Hoy ya nos faltan ocho kilómetros y medio para ganar el libramiento Para no meternos los Lerdo y Gómez Y como que viene el Chimpe, Chimpe Sí, pues estamos en temporada de lluvia, así que no conviene tener lavaditos los equipos Tardas en lavarlo que se sucie, pues tan cariño, ¿verdad? Tardas en lavarlo Y está todo nublado así hasta Chihuahua No sé cómo se encuentra en Casagrandes Y está todo nublado así hasta Chihuahua 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 Tomas Chihuahua ¡Suscríbete! 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 Ya que vamos a agarrar el libramiento Vamos a... En 500 metros, tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Tome la entrada a la izquierda, hacia México 40. Pasadran 490. 65. Pero no, vamos a acelerar. 60. 60. 60. 60. 60. 61. 62. 62. 63. 62. 62. 63. 64. 64. 64. 65. 65. 65. 66. 66. 68. 68. 67. 67. 66. 47. Gracias por ver el video.